cristales mágicos qué mensaje tenéis para los virgos en estos momentos qué mensaje tenéis para los virgos que les pueda aportar alguna clase de ayuda en estos momentos la agua marina bueno pues algunos virgos os está diciendo que tenéis un propósito divino que no lo dudéis si necesitéis llevarla estos días también es bueno y os está diciendo que confiéis en las señales y en vuestro propio guía interior que te llevarán a un estado de satisfacción y sobre todo pues es bueno porque ya os están diciendo que necesitéis estos días llevarla pero de todas maneras yo a veces digo también que si no tenéis este cristal podéis también escribir la palabra en un trozo de cartulina de su color y os la podéis poner también debajo de la almohada o en la mesilla con aquel propósito que tenéis también divino porque se os será escuchado también por los ángeles gracias ángeles gracias ángeles Gracias.